A las 2 de la tarde las sirenas comenzaron a sonar en todo Israel y por dos minutos se guardó un riguroso silencio. De este modo inició el funeral del primer ministro Itzhak Rabin, ante los ojos atentos de todo el mundo que se materializaron a través de las numerosas televisiones presentes. Hasta aquí en el cementerio militar del monte Herzl han llegado representantes de más de 86 países, entre ellos hay presidentes, primeros ministros y hasta reyes. La presencia de dos líderes del mundo árabe, el rey Hussein de Jordania que desde 1967 no venía a Israel y la del presidente egipcio Mubarak, hoy por primera vez en este país, fue especialmente significativa. En sus discursos de despedida se reflejaba la esperanza en la paz futura entre estos dos mundos que parecen irreconciliables. Y estando aquí, yo prometo que antes de vosotros, antes de mis personas en Jordania, antes de todo el mundo, para continuar conmigo, para hacer lo más importante, para asegurar que nos dejamos un legado similar. Particularmente numerosa fue la delegación de Estados Unidos encabezada por el presidente Bill Clinton y por los expresidentes Carter y Bush. Visiblemente afectado por la pérdida de quien consideraba un amigo, Clinton le dio el pésame a la viuda de Rabin. Once fueron los discursos que se sucedieron, uno tras otro, bajo el sol implacable, que se logró mitigar gracias a gorros y botellas de agua distribuidas por el ejército. Las medidas de seguridad en Jerusalén fueron severas. Después de las deficiencias que se revelaron a causa del atentado, Israel desplegó sus fuerzas policiales y militares. Más de 10.000 personas controlaron todos los movimientos de la ciudad. A pesar de la pena y de la rabia por la pérdida de un personaje como Rabin, se mantienen las esperanzas en el proceso de paz en Medio Oriente. De este modo, detrás de la mirada triste de quienes vinieron a despedirlo al cementerio, el último dios de Rabin se convirtió en un compromiso de trabajar por una paz futura y duradera. En este cementerio están enterrados casi todos los personajes que han construido los 48 años de Israel. Y aquí descansará Itzhak Rabin, que será recordado como el impulsor de la paz en estas tierras azotadas por la intolerancia. Desde Jerusalén, para Tele 13, Macarena Huigredón. 40 left.